En este video, usted podrá descubrir que existe una cirugía para curar la sudoración excesiva. Así que si usted o algún miembro de su familia padece de esta enfermedad, le revelaremos todo lo relacionado a la cirugía. Pero también hablaremos sobre las ventajas y desventajas, el índice de satisfacción de la cirugía y los efectos colaterales, como la sudoración compensatoria, que pueden desarrollar algunos pacientes. Además, usted podrá conocer un testimonio real de un paciente que sufrió de sudoración excesiva y el éxito que obtuvo con su cirugía. La simpatectomía en el tratamiento de la sudoración excesiva o hiperhidrosis y en el rubor facial patológico, las personas que se ponen coloradas con cualquier cosa. Es un procedimiento que no solamente le da satisfacciones al paciente, que es lo que se busca, sino al médico. Porque uno siente que realmente está cambiando positivamente la vida de muchas personas. Hay, y eso es muy importante resaltar, un efecto colateral que no es una complicación, sino que es parte de la cirugía, es inherente a la cirugía, que es la sudoración compensatoria. La sudoración compensatoria es un aumento de sudoración en otras partes del cuerpo, en el abdomen, en la espalda, en las piernas, cuando hace mucho calor. Por eso es muy importante analizar, antes de la programación de la cirugía y con el paciente, pues la posibilidad de la compensatoria al respecto a dónde vive, cuál es su trabajo, si trabaja bajo aire acondicionado o en la calle, o todos los condicionantes de clima que pueda tener. Influye también el número de niveles que se operan, por eso tratamos de operar máximo dos, y en la mayoría de los casos un nivel solamente. Los pacientes con alto índice de masa corporal, es decir, los que tienen algún tipo de obesidad importante, pues tienen más compensatoria. Estos pacientes deben bajar de peso antes de ser sometidos a cirugía, porque si no van a tener realmente una compensatoria muy sintomática. Y otro factor no menos importante es la forma como el paciente enfrente la compensatoria. Hay muchísimos pacientes, la inmensa mayoría, que están muy contentos con los resultados que obtuvieron y piensan más bien en eso ante la compensatoria y tienen muchos mejores resultados, porque es mucho más benigna, que los que están absolutamente pensando todo el día en que van a tener la compensatoria, donde lo van a tener mayor. Es importantísimo entonces que el paciente tenga claro qué es la compensatoria, que sepa que el índice de satisfacción aún con esto está por encima del 97%, aún incluyendo los pacientes que tienen compensatoria, porque definitivamente tiene muchos beneficios para la vida cotidiana y laboral del paciente y los cambios que van a tener. Mi nombre es Camila Giraldo Valencia, me realicé la simpatectomía bilateral con el doctor Camilo Osorio Barker en Medellín. Esta cirugía me la realicé debido a un inconveniente que presentaba de rubor facial y de sudoración excesiva en el rostro. Más o menos desde la primaria sentía que esta situación estaba incomodando mi vida. Decidí realizármela en este momento. Tengo 27 años, estoy muy satisfecha con los resultados. Recomiendo esta cirugía a ojo cerrado porque cambió mi vida. El doctor Camilo Osorio Barker es uno de los cirujanos de tórax con más experiencia de Colombia. Ha realizado más de mil cirugías de simpatectomía videotoracoscópica, exitosas en pacientes nacionales e internacionales que lo visitan en sus consultorios médicos de Medellín y Bogotá. ¡Consúltenos! Medellín y Bogotá Medellín y Bogotá